Subo cien kilos al día, me fui de mochino Solo escucho y nada y tengo sufriendo el vecino Se siente la presión cada vez que yo camino En la cabina cocino y cocino Tengo tu baby loca con este cochino Subo cien kilos al día, me fui de mochino Solo escucho y nada y tengo sufriendo el vecino Se siente la presión cada vez que yo camino En la cabina cocino y cocino Tengo tu baby loca con este cochino Saco el Lambo de la cochera Cae el bro en el Panamera Aquí no se monta cualquiera Las baby con la tanga afuera Vestido de negro parecemos pantera Igual que la glope que va en la guantera Guiando tu baby me canta en el bicho flow Cristina Aguilera Hago una visita a la nevera Tengo panas adentro que enredaron afuera Pero en estudio y cabina le dimos piso a cualquiera Protegido por altas esferas A no espera Mi combo le meta a cualquiera Con más de 10.000 en cartera La baby derrite como feo la acera Me busco los chavos todos los días No puedo decir cuáles son las vías La madre usa ropa, diseño la roca Todavía provoca todos los días Lo que te pone, piso y te ría Corono los kilos todos los días ¿Qué te molesta? Pues mala mía Acá adentro los gastos cabrón no se fían Subo 100 kilos al día Me fui de mochino Tu baby me llamas porque soy cochino Le enseño mi cuenta Seguida se vino Se pone mi cadena Me dice que quede con ella Que tengamos una cena Eso no es lo mío, baby Quédate la cadena Viste cabrón, esto te la grabé Sin cara Llena en la máquina Chamaquita las letras rompiendo Nuevo oído ¿Qué te muestra? ¿Qué te muestra? ¿Qué te muestra? Gracias por ver el video.